hola gente de youtube como están yo bien es peor que ustedes también el día de hoy les traigo el capítulo 6 de que hubiera pasado si imawari fuera olvidada por sus padres y era criada por goku bueno sin más a empezar este fanfic luego del regresar al mundo de boruto y la evaluación que tuvieron cada genin por equipo si no les diría a los genins que regresaran a sus casas con maraya bueno ako es hora de que vayas a tu casa ako hay amiga estuvimos al mismo nivel maraya buenos y jeje lo dijo feliz en eso sale goku goku wow chicas estuvieron genial ako peleaste bien maraya papá que haces por acá lo dijo algo molesta ako hmm gracias señor goku goku tranquila hija solo vine escudido a ver su combate se ve que sabes enojar a tus rivales lo dijo este con su sonrisa maraya bueno papá solo quería que el combate sea más interesante pero parece que no tienen mucho poder goku bueno vayamos a casa ako ire a mi casa hace días que mis padres no saben nada de mí lo dijo está yendo a su casa goku bueno se fue hija imawari si papa por cierto alguna novedad sobre el torneo del poder que se aproxima goku bueno imawari recuerda que apenas llegamos no fui a mi dimensión mientras peleaban tu y ako decidí quedarme a ver lo dijo este con su típica sonrisa imawari bueno tenía ganas de enfrentarme a los rivales del antiguo torneo que tuviste goku bueno si hija además recuerda que aún debes progresar aún no has podido transformarte en super saiyajin imawari bueno si papa todo el tiempo estuve peleando en mi estado base goku cuando vi a ako pelear hacia los movimientos del señor bills parece que le cayó bien al dios destructor lo dijo este dudando imawari si lo note parece que ako pensara en el futuro enfrentarse al señor bills lo dijo imawari con dudas con el equipo 10 inojin bueno chicos me voy shikadai a buscar a maraya verdad lo dijo algo feliz inojin hmms y shikadai eso lo dijo con nervios para después irse chou chou espero que esa chica no le rompa el corazón a inojin shikadai quien sabe las chicas como maraya no son fáciles lo dijo el nara aburrido con goku y imawari estos decidirían ir a su nueva casa cuando llegaron goku sacó el control para reaparecer las cosas nuevamente goku bueno sigamos entrenando imawari que hay de ako goku bueno creo que se perderá su entrenamiento además que estuvo mucho tiempo lejos de su casa necesita estar con sus padres aunque sea por unos momentos lo dijo goku con inteligencia imawari bueno papá tienes razón en eso ambos entrarían a entrenar con ako esta llegaría a su casa ella vivía en un tipo de orfanato ya que cuando nació nunca conoció a sus padres quienes la criaron en el orfanato eran como su familia cuidadora del orfanato hola ako hace tiempo que no te veía ako hola solo vine a descansar cuidadora del orfanato lo siento ako no puedes ako pero que porque yo he vivido aquí desde que nací y me criaron lo dijo esta algo triste cuidadora del orfanato eso lo sé pero ya acabas de cumplir 11 ako eso significa que ya no podré vivir en el orfanato cuidadora del orfanato así es ako por lo tanto tendrás que buscar otro sitio para vivir ako ya veo lo dijo triste esta alistaría sus cosas cuidadora del orfanato me gustaría que te quedaras más tiempo pero así son las reglas en el orfanato nunca te olvidaremos ako lo dijo en forma de testamento ako muchas gracias por todo lo que me dieron vendré a visitar este lugar cuando encuentre un nuevo hogar lo dijo para irse con sus cosas con inojin este estaría buscando a maraya pero no la encontraba pensó que la había perdido al igual que la vez anterior inojin si yo fuera alguien fuerte a donde iría lo dijo tratando de pensar como si kadai inojin pensaría tal vez se haya ido a un lugar desalojado trataré de revisar por fuera de la aldea este sabía que no podría salirse de la aldea sin autorización pero decidió desobedecer eso y buscar a maraya con ako esta diría triste pensé que viviría por más tiempo ahí al menos fue un buen lugar si hubiera conocido a mis padres ahorita tendría una casa propia lo dijo triste pero en eso ako piensa ako si no puedo vivir en el orfanato no me queda de otra que ir donde maraya a que me deje vivir en su casa con el señor goku lo dijo para ir después de dos horas inojin o llegaría a un lugar deshabitado estaba muy lejos de la aldea vio una especie de casa extraña vio una arena de combate más grande que el de los exámenes vio una sala de gimnasio y también una especie de dimensión donde se entrena lo vio sorprendido inojin bo cuantas cosas nunca antes vistas así que de esta forma entrena maraya lo dijo sorprendido en eso goku con imawari goku espera hija imawari que pasa papa goku siento la presencia de que alguien está en nuestra casa lo dijo este serio imawari voy a ver lo dijo esta para salir esta se sorprendió porque había visto a inojin inojin emem hola maraya lo dijo este tímido maraya que haces aquí inojin no deberías estar fuera de la aldea lo dijo molesta inojin triste bueno perdóname solo vine a entregarte esta carta lo dijo con miedo maraya vio que la carta tenía un sticker de un corazón maraya a ver llamela lo dijo enfadada este le daría la carta después de unos segundos de leerla maraya diría estás enramorado de mí lo dijo con un poco de sonrojo inojin bueno si maraya desde que te vi sentí algo por ti lo dijo sonrojado en eso maraya se acerca y le da un beso en el cachete maraya eso fue lindo inojin lo dijo feliz y sonrojada pero en eso sale goku goku hija que pa no terminó de hablar porque vio que su hija estaba con un chico rubio de piel pálida goku quien eres tú lo dijo con dudas inojin ah perdón señor supongo que usted es el padre de maraya lo dijo con miedo al ver a goku maraya inojin pero por cierto maraya no dijiste que eras la única sobreviviente de tu clan lo dijo dudando en eso llega ako hola mara inojin que haces aquí lo dijo en shock goku esto ya está fuera de control lo dijo con su cara batafak estilo anime sukaku cada vez vendrán más genins a este lugar solo para ser entrenados lo dijo sukaku opinando en eso ako discuté con inojin con maraya asu por favor tranquilicémonos lo lo dijo tranquila en eso inojin y ako dejarían de discutir maraya bueno ako empiezo contigo que haces aquí lo dijo con dudas ako bueno maraya lo que pasó es que y así contándoles de que había dejado su orfanato por haber superado los 10 años lo dijo terminando inojin lo siento mucho ako maraya ya veo amiga en eso te puedes quedar aquí en cuanto a ti inojin como llegaste aquí aparte de entregarme la carta inojin bueno es que no sabía donde vivías así que decidí salirme de la aldea aparte me dije donde estaría una chica bonita y fuerte en estos lugares y bueno así es como decidí buscar por zonas deshabitadas maraya bueno por una gracias por los halagos pero por otra no tuviste que estar acá inojin pero porque dices eso lo dijo con dudas maraya bueno te diré y así contándole lo mismo que le contó a ako pero aquí le diría de que ella era imawari haciendo de que ako también escuchara ako entonces tú eres la hija perdida del okage lo dijo esta sorprendida de que su amiga todo el tiempo fue la hija del okage imawari así es ako yo soy esa tal chiquilla quien fue hermana de boruto e hija de naruto e inata inojin ahora entiendo por qué muchos duraban de tu personalidad maraya por favor no digas nada inojin lo dijo esta preocupada inojin está bien imawari pero para mi seras la misma maraya que conocí esto alegraría a imawari inojin gracias inojin esta le da un abrazo inojin bueno tendré que irme asu pero ahora a donde voy no recuerdo el camino goku tranquilo chico puedes quedarte en nuestra casa hasta que mañana te llevemos a la aldea lo dijo el saiyajin que estaba detrás de imawari imawari papa dices que inojin se puede quedar solo por hoy goku así es además me parece riesgoso de su parte de que vaya solo a la aldea a estas horas aunque creo que sus padres estarán preguntándose donde están lo dijo este pensando sobre los padres de inojin inojin bueno está bien gracias señor goku goku tranquilo no pasa nada por cierto ya es tarde es hora de dormir con la familia yamanaka ino inojin donde estas ya es de noche lo dijo la yamanaka triste por su hijo en eso sai llega a su casa sai hola preciosa como estas en eso sale ino triste sai que pasa ino ino inojin no ha llegado a la casa lo dijo llorando pensó que su hijo se había perdido sai iré a informarle al ocaje ino espera sai ya es muy tarde sai pero que podemos hacer inojin no nos dijo que iba a salir a otro sitio mientras estaba en los examanes ino eso lo se no me ha dicho nada ino en su mente acaso fue a buscar a esa tal maraya inojin me dijo que quería entregarle la carta lo dijo la yamanaka en su mente saliendo de su mente ino sai creo que informaremos a naruto estoy preocupada por mi hijo la yamanaka decidió cambiar de idea pese a recordar lo que quiso su hijo con la nueva integrante esta aún así se preocuparía en eso sai va a donde la oficina del ocaje en eso sai entra sin golpear la puerta naruto sai pero que sai ocaje perdón mi mala educación de presencia es que mi hijo inojin no ha venido a casa y no me contó que se haya perdido por la aldea naruto ya veo sai buscaré a mis ambus por cierto mis ambus desde ayer no encontraron a mi hija y mawari en eso naruto llama a sus ninjas rastreadores ambu uno ocaje sama nos llamaba naruto si quiero que busquen al hijo de sai y no se llama inojin quiero que lo encuentren está perdido por la aldea en eso los ambus se dividen naruto bueno sai cualquier informe te avisaré sobre el caso de inojin sai gracias ocaje sama lo dijo preocupado naruto solo el día anterior mis ambus dejaron de buscar a imawari desde que apareció esa nueva integrante naruto bueno tal vez esa chica maraya sea la respuesta luego hablaré con ella en la casa de la familia yamanaka sai le dije a naruto que busque por toda la aldea ino inojin donde estás hijo lo dijo preocupada sai yo también estoy preocupado ino lo dijo con su mirada baja en la casa de la familia son inojin entraría a la casa y diría esto es grandioso pero por otra estaría triste porque pensó que sus padres estarían preocupados por el mientras no estaba en casa goku veo que estás preocupado por tus padres inojin así es señor ello me obligaron a no salirme de la aldea pero lo desobedecí no hizo casi a la obligación de mis padres sé que cuando regrese a mi casa me regañaran goku ya veo sé que lo hiciste para buscar a mi hija lo dijo feliz inojin hm si señor son cosas difíciles que uno no siempre piensa goku entiendo inojin pero por ahora te tendrás que quedar acá por cierto siéntate a comer con nosotros lo dijo sentándose a comer con himawari a koizukaku inojin bueno gracias señor en eso inojin se sienta a comer goku bueno inojin cuéntanos de tus padres o más bien de los clanes de tu familia inojin está bien señor goku y así inojin y así inojin le contaría al resto sobre su familia y de sus respectivos clanes goku entonces por un lado el clan yamanaka se basa en técnicas telepáticas en forma de jutsus en cuanto al clan shimura se basan en jutsu de criaturas de tintas lo dijo goku cuando terminó de comer inojin así es señor por eso soy hijo de mis padres quienes son parte de esos clanes fuertes y mawari bo nunca había escuchado la historia del clan yamanaka y shimura ya que no casi nunca me contaron de clanes en mi vida solo me contaron lo que salvaron el mundo de un enemigo llamada kaguya solo eso se lo dijo curiosidad a ko increíble inojin lo dijo está feliz goku y dime una cosa esas criaturas de tintas tienen vida propia o solo son controlados lo dijo goku tratando de saber inojin bueno las criaturas de tintas son controlados estos no tienen vida propia debido a que son imágenes hechas a mano por lo que son como controlar unas marionetas solo que se trata de manipularlos por cuenta propia no poseen vida propia lo dijo concluyendo a ko escucharía eso ya que ella era buena en marionetas como kankuro solo que sus marionetas eran con vida propia más bien consideró la técnica de inojin como un truco similar a sus marionetas a ko es como controlar marionetas solo que son a través del dibujo inojin así es a ko goku y cuánto tiempo se demora en dibujar una criatura acaso se necesita ser experto en el arte lo dijo con dudas inojin bueno señor goku en cuanto a la velocidad del dibujo requiere un talento con las manos aparte que los dibujos no siempre tienen que ser perfectos con tal que estén terminados ahí si se llega a usar la técnica de tintas goku ya veo en eso se irían a descansar con la familia uchiha sarada sanaria de sus heridas ya que las heridas fueron muy fuertes por lo que tomo más de uno día en sanar sarada maria son tendré mi venganza sasuke escucharía eso sasuke ica que pasa veo que no eres la misma de antes desde que ingresó la chica maria son lo dijo el uchiha dudando de su hija sarada bueno papa desde que ella apareció empecé a dudar de ella ya que la considero como una espía además de que vi su forma de pelear vi que me había superado y yo no me quiero quedar atrás lo dijo algo desanimada sasuke veo que eres como yo cuando tuve tu edad a mi siempre me gustó ser el mejor me gustaba superar a mis compañeros en ese entonces pero mi mayor error fue la venganza en ese entonces debido a la ansiedad y preocupación por la masacre del clan uchiha en ese entonces pero veo que aparte no te cae bien la chica maria además naruto y yo estuvimos en su oficina y creímos que esa chica maria sea imawari la hija de naruto sarada dices que mi rival es la hija del okage sasuke bueno si aún no lo sabemos ya que hemos sospechado de ella de que llegó a la aldea pero hablaremos con ella mañana en cuanto a tu entrenamiento tuviste un gran poder llegaste a un poder que yo jamás tuve lo dijo este serio sarada bueno papa ni yo sabía que tenía ese poder desde que si no sensei nos dio descanso decidí entrenar con boruto y mitsuki lo dijo tranquila aún así ella me venció como si nada ella me debe una revancha lo dijo la uchiha molesta sasuke ya veo hija pero solo te diré una cosa no cometas los mismos errores que yo lo dijo yéndose sarada se que te refieres papa lo dijo para después irse a la mañana siguiente todos se despertarían y desayunarían luego de eso goku llevaría inojin a la aldea este usaría la teletransportación en eso goku llega a la florería de ino goku entraría a la florería en eso sale ino en eso ino ve a un sujeto desconocido alto y con masa muscular goku hola usted debe ser la señora ino llama naka ino en si señor lo dijo algo sonrojada al ver a goku en eso inojin dice mama ya vine lo dijo yendo donde su madre goku bueno inojin me tengo que ir ino muchas gracias señor lo dijo feliz y regalándole unas flores goku gracias señora ino en eso goku se lleva las flores este aparece en su casa ako eso si fue rápido goku bueno ako solo use mi teletransportación para llegar instantáneamente imawari papa creo que no era necesario que fueras ahora la aldea sospechara de ti lo dijo algo incomoda goku no te preocupes imawari además como dije antes no importa si me ven aún así no sabrán mucho de mi lo dijo feliz ako bo señor goku usted si es muy descuidado goku ayako no es para tanto lo dijo en tono tímido el saiyajin en eso recibe una llamada de bis en eso goku abre el mensaje de holograma bis señor goku los señores cenosamas dicen que tienen planeado hacer un nuevo torneo del poder este empezará en un mes lo dijo bis goku asombroso bis es obvio que volveré a enfrentarme a jiren ay por cierto les prometí a caulifla y kale a llegar al super saiyajin 3 lo dijo recordándolo olvidado por las saiyajins ako caulifla kale quienes son ellas tienen nombres raros en eso bis corta la llamada goku bueno ako si ella también son discípulas mías pero son del universo 6 olvide que les ayudaría con el super saiyajin 3 lo dijo tranquilo y nervioso a la vez porque sabía que caulifla la regañaría ako bueno tendremos que descansar el tiempo libre además ako te he cuidado como mi hija además creo que tu y mawari son como hermanas ako usted dice que yo goku así es ako no te quedaras a vivir a partir de ahora acá lo dijo feliz ako se pondría a llorar goku que pasa ako estás llorando ako es que yo señor goku goku tranquila si quieres decir algo solo dimelo ako bueno señor a mi siempre me ha gustado tener una familia desde que nací nunca conocí a mis padres el orfanato me encontró dentro de un tacho de basura viví en el orfanato hasta los 10 años jamás llegué a averiguar sobre mis padres no entiendo como me hicieron eso en ese momento me sentí muy sola sin padres y sin hermanos con quienes vivir y ahora estoy viviendo con usted algo que nunca tuve lo dijo triste goku veo como te has sentido yo nunca conocí a mis padres fui criado en la tierra por mi abuelo gohan a pesar de que no tuve una vida normal mis ansias de pelear y volverme fuerte siempre estuvieron conmigo con el fin de vengar a mi raza solo con derrotar a frecero y bueno conocí a muchos amigos formé una familia y también tuve que arriesgar mi esfuerzo con salvar a la tierra lo dijo este tratando de contarle a ako una vida similar a la suya ako bueno señor goku usted nunca ha estado solo goku así es tú tampoco estuviste sola tuviste a los cuidadores del orfanato como tus padres y bueno uno nunca se sentirá sin nadie lo dijo este finalizando ako bueno gracias señor goku y mawari escucharía esto así que solo se sentiría un poco triste luego de horas y mawari diría y mawari saldré un rato a distraerme luego vengo a entrenar lo dijo está tranquila goku está bien sukaku supongo que irá a buscar a inojin ako quien sabe lo dijo pensando con la familia yamanaka y no inojin donde has estado lo dijo regañando a su hijo bueno mama y así contándole a donde fue claro descartando sobre el secreto de inojin y no ya pero sai hijo nos desobedeciste para la próxima cuando quieras salir de la aldea solo dinos somos tus padres y debes tenernos confianza inojin si papa no volverá a suceder lo dijo algo triste pero después se le pasaría y entrenaría sus tintes con la familia uzumaki naruto iré a buscar a esa maraya tengo la presencia de que ella sea imawari boruto iré contigo papa me siento mal por lo que le pasó a mi hermana inata también voy contigo naruto kun lo dijo para ir con naruto en eso la familia dejaría su casa sola pero estos también irían con sasuke y shikamaru en eso imawari iría a pasearse con la aldea en eso esta vez a locaje junto a la yuga y a boruto y con sasuke y shikamaru naruto imawari ven vuelve a casa maraya yo no soy imawari soy maraya son sasuke ya deja de fingir sabemos que eres tú naruto estuvo preocupado por ti desde que te fuiste de la casa lo dijo el uchi a serio maraya en eso mira seria a naruto dices que el ocaje ha estado preocupado deja de bromear ellos nunca me tuvieron en cuenta siempre la atención era para boruto a mi siempre te dejaron atrás lo dijo molesta mirando a boruto boruto imawari es mi culpa todo esto me hace culpable de todo por mi es que estas así perdóname imawari lo dijo llorando maraya mira boruto no se si aceptar tus disculpas pero ni siquiera se les ocurra volver a casa con ustedes ustedes me dejaron atrás boruto siempre fue todo para ustedes menos yo me consideraron como una debilucha dudaré en aceptar o no las disculpas pero nunca volveré con ustedes lo dijo molesta en eso sasuke dice tendrás que volver así no quieras lo dijo sacando su katana naruto sasuke que crees que haces lo dijo naruto molesto con su amigo sasuke esta chica sabe que escapar de su casa fue un error tratamos de hacerlo a las buenas pero como se ha vuelto fuerte aprender a de las malas maraya que te hace pensar que me derrotara señor sasuke usted durante la prueba vio que pude ganarle a su hija sarada con un poder desconocido y con simpleza le gane lo dijo esta seria sasuke naruto estás en esto dijo sasuke molesto naruto sé que esto está mal pero será la única forma de que recupere a imawari inata no por favor no le hagan daño a imawari lo dijo inata triste boruto no lo hagan por favor atacando no resolverán nada lo dijo boruto preocupado naruto lo sé hijo anda con tu madre a un lado si imawari se ha vuelto fuerte eso significa que sí ganamos vendrá con nosotros sasuke estamos listos lo dijeron estando en frente de maraya maraya en serio quieren enfrentarme no se los recomiendo ocaje usted como mandatario de la aldea no debería arriesgar su vida y usted señor sasuke como ninja renegado y uchi a que es no debe pensar mal las cosas lo dijo seria y con simpleza sasuke ya deja de alardear no podrás con nosotros lo dijo molesto en eso los dos se lanzan contra imawari naruto usaría el modo kurama para tratar de darle un golpe pero imawari los esquivaba con simpleza sasuke sacaría su katana para cortar a imawari pero esta le daría un golpe a luchia en la espalda estampándolo contra el suelo en eso naruto dice kagebushin no jutsu en eso salen muchos clones todos irían con su poder maraya golpearía a los clones de forma simple en eso sasuke usaría su rinnegan para hacerle la jugada que usó con momoshiki maraya conocía el poder del rinnegan así que solo seguiría con el combate sasuke usaría el rinnegan para cambiar posiciones a maraya con él para que naruto aprovechara eso pero cuando lo hizo en eso maraya desaparece dándole golpes a luchia para decir como te dije antes no volveré en eso es inmovilizada por shikamaru shikamaru estás atrapada naruto ahora lo dijo para que naruto hiciera lo dicho se sentía mal de como trataba a su hija pero no tenía de otra para convencerla en eso naruto dice shou odama rasengan impactando a imawari imawari vaya el rasengan la técnica creada por hiraya sensei bueno lo dijo recibiendo el ataque en eso en segundos sale el humo viendo que el rasengan no le haría mucho daño naruto estaría sorprendido ya que fue un ataque con todo su poder en cuanto a maraya esta se movería temblorosamente donde shikamaru para decir la técnica de un nara es absurda lo dijo al mismo tiempo para romper el sello de sombra shikamaru pudo moverse imposible los tres estarían cansandos maraya bueno fue un combate simple parece que no pudieron conmigo lo dijo seria en eso los tres se levantan sasuke veo que eres fuerte pero no vinimos aquí a perder el tiempo estamos aquí para que regreses con naruto mientras con la aldea estos sentirían estruendos en eso salen los genins a ver que pasaba en eso ven el combate de naruto sasuke y shikamaru contra maraya los tres dicen vamos maraya esta les miraba con seriedad en eso los tres usan todo su poder naruto usaría el modo varion sasuke usaría la técnica de sarada aquí la técnica de sasuke le dará un nuevo brazo aparte que lo consiguió gracias a sarada y shikamaru usaría el poder oculto del clan nara en eso los tres dicen preparados maraya dice adelante acérquense con simpleza lo dijo feliz en eso los tres van kota y jutsu maraya solo bloquearía el ataque de los tres pero vio que tenía algunas dificultades en eso naruto y sasuke golpean en cada brazo a maraya estampándola con unas rocas y mawari veo que pelean en conjunto me demostraron parte de su fuerza en eso y mawari usaría el 20% de su poder en eso los tres irían atacando en eso sasuke le da golpes a una fuerte velocidad en eso naruto sale por detrás sasuke mírame cuando te golpeo en eso la chica sona agarra del puño a luchia para darle un golpe mandándolo a chocar con una montaña en eso shikamaru usaría taijutsu pero también una técnica que le permite leerlo movimientos más rápidos en eso naruto intentaba golpearla pero esta se agacha en estilo limbo para darle un golpe en el estómago para después decir serás el mejor okage pero no el mejor en fuerza lo dijo para sujetarle del brazo mientras le daba golpes en la cara en eso shikamaru dice bala de agua espectral esta técnica iría en frente de maraya esta notaría esto así que le daría una patada lanzando la técnica del nada mandándolo al espacio exterior shikamaru a eso es imposible en eso maraya diría ya dieron mucho de ustedes porque si siguen arriesgarán su salud por exceso de fuerza en eso y mawari le da un golpe a naruto modo varion haciendo que pierda su transformación a sasuke le quitaría su katana para cortarle parte de su pecho haciendo una x a shikamaru le daría fuertes golpes y lo patearía al suelo en eso los tres están cansados y adoloridos naruto allí fue una fuerte pelea no pude convencer a mi hija a que regresara boruto papa y nata pero como sasuke esta chica es peligrosa shikamaru ahí ahí duele casi me cuesta moverme y mawari saben que deben descansar en esto esta saca tres semillas naruto esa medicina otra vez sasuke ni se te ocurre darme tus cosas secretas shikamaru esa medicina lo tiene ella lo dijo con duda en eso esta le da la medicina a los tres ambos sanarían por completo y nata por favor y mawari regresa a casa con lo genins yuabe esa es y mawari la hija perdida del okage lo dijo yuabe sorprendido mitsuki pero que como lo dijo sin saber sumire y mawari lo dijo desconcertada y así el resto de genins como aldeanos se darían cuenta que la hija perdida del okage era maraya y mawari bueno ya saben todo sobre mi parece que el nombre maraya no duró por siempre lo dijo para después irse con goku este notaria el ki de maraya así que vio a esta llegar a su casa goku hija que paso tu ropa está algo dañada y mawari bueno papa lo que sucedió fue y así contándole sobre lo que sucedió en la aldea que querían convencerla a la fuerza para que vuelvan y también de que ya sabían quien era goku bueno y mawari creo que tendremos que entrenar adentro mientras las cosas están en otro sitio ahí vieron a inojin goku que haces tu aquí tus padres estarán preocupados por ti lo dijo este inojin eso lo sé pero desde que llegara a mi casa mi madre me regaño pero me acepto las disculpas pero con lo de inojin estos me obligaron a no verla en eso me peleé con mis padres así que decidí irme dejándolo además que en cuanto a la pelea la pelea fue demasiado poderosa haciendo que mi familia sufriera daños estos murieron por culpa del ocaje mejor dicho después de que me regañaran por ver la pelea de mawari estos hicieron fuertes terremotos haciendo que mi familia muriera por eso ahora estoy solo en mi clan desobedece a mis padres y ahora están muertos si no me hubiera ido de la aldea ellos estarían vivos si esta pelea no hubiera pasado lo dijo culpándose goku pero porque dices eso lo dijo dudando tú no tienes la culpa de nada inojin tú solo querías que mawari te reconociera solo por estar enamorado de ella lo dijo goku inojin lo sé pero ahora mis padres están muertos lo dijo este triste goku pero puedes ir a vivir a la aldea inojin no puedo una vez que el genin queda solo sin familia estos los usan como armas lo dijo molesto él no quería ser un simple juguete sino alguien que piensa en defender y pensar en su vida y en la aldea goku bueno ako vienes ako bueno tal vez si además no importa si dejo a mi equipo prefiero volverme fuerte lo dijo esta goku sacaria el comunicador para decir señor bis llevenos al universo 7 con todas estas cosas pedidas por los cenosamas lo dijo bis asentiría en eso goku cierra el portal de su universo con el de la dimensión para ir rápido los cinco se irían en eso todos aparecerían donde la casa de bulma goku bueno mis queridos discípulos ahora ustedes se quedaran a vivir en el universo 7 lo dijo con simpleza bueno gente espero les haya gustado este fanfic pronto traigo el capítulo 7 bueno gracias adiós gracias a todos sonidos no